En el programa en concreto, siempre tendrás la información adecuada sobre temas que acontece en nuestro día a día, así como noticias relevantes del mundo y que dejan gran edificación personal y espiritual. Bueno, yo me encontré un libro muy básico, que es, digo, básico para el católico de hoy y de siempre, que aparte de la Biblia, pues es, por supuesto, el catecismo de la Iglesia Católica. Y de ahí surgen estas preguntas, que este libro, como se los he recomendado muchas veces a ustedes, es básico y muy importante que lo tengan. Quiero dar la bienvenida en este momento, pues, a mi querido padre Lorenzo Gómez, que nos va a estar acompañando en este segmento y en el siguiente, para hablar en tipo pregunta-respuesta. Pero especialmente, padre, primero, buenas tardes. Buenas tardes, Demi. Especialmente, padre, este programa dirigido no solamente a nuestra audiencia, que son católicos practicantes, sino a todos los católicos o personas de otras denominaciones o religiones que se unen. Y que no me ha tocado más de una vez que me preguntan, oye, yo soy de esta religión, soy cristiano, soy esto, y escucho Guadalupe Radio. Entonces, si me quiero referir a que, como tratar este programa, padre, que sea pregunta-respuesta, pero que también sea, no solamente dirigido a nuestra audiencia católica, que probablemente también tenemos católicos que no saben algunas de las cosas que vamos a compartir, sino también extenderlo, porque cada vez más gente escucha Guadalupe Radio. Entonces, queremos llegar a todos. Y este tema de en qué creemos los católicos, padre, pues viene sacado del Catecismo de la Iglesia Católica y que también hay compendios, hay también folletos, está todo más, más, todo lo más importante, los temas de fe, todo está recopilado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, por ahí quiero empezar, padre, por las creencias. ¿Qué hay en ese libro que, aparte de la Biblia, es otro libro básico para todos nosotros que profesamos la fe católica? ¿Qué hay en ese Catecismo que le llamamos nosotros Catecismo de la Iglesia Católica? Pues a mí yo creo que los católicos a veces tenemos un complejo ante los protestantes porque ellos dominan mucho la Biblia y te hacen referencias a la Biblia y te dan el capítulo y te dan el versículo y te citan de memoria el verso. Y nosotros, yo he oído esa queja de decir, nosotros no conocemos la Biblia y hay mucho interés en ir a cursos de Biblia, que es interesante y hay que hacerlo. Pero tenemos también que entender que los católicos conocemos la Biblia mejor que los protestantes y los otros cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia a nosotros se nos da digerida, explicada, ordenada en el Catecismo. Se nos dan los documentos que van dando los papas, los documentos de la Iglesia. La Biblia se nos va dando en los concilios. Y tenemos nosotros la Biblia, no solamente este libro, como tenemos el libro del Catecismo, sino también tenemos nosotros la tradición, que es lo que nos están dando el Catecismo. Es qué dice la Iglesia hoy, para hoy, las normas, los mandamientos de Dios, pero los mandamientos de la Iglesia también. Entonces, estamos nosotros viendo que nuestro Catecismo está vivo. Nuestro Catecismo es la tradición y nuestro Catecismo es el magisterio. Allí estamos nosotros informados de qué es lo que creemos y qué es lo que debemos creer ahora, porque las cosas van cambiando, no en la esencia ni en la doctrina, pero en nuestra manera de adorar a Dios en la liturgia, cómo se celebra la misa, reglas que nos dan de ayuno, de abstinencia. Y ahí está todo en el Catecismo, lo que es lo que uno cree, que va creyendo en esas tres fuentes, que es lo mismo, la palabra de Dios vivida, la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios interpretada en los dos. Ahora también yo creo que lo que nosotros creemos. Yo traigo aquí ahorita, en el corazón, en la mente, un pensamiento en qué creemos nosotros a la hora de la muerte. Porque me llamaron que por favor vaya aquí a este hospital y a ver a la señora María, como decía María Casas, y fui y entré y me llevaron. Y es una casa como de ancianos, la van a operar mañana. Y en la habitación había otra persona. Y en la habitación de al lado, la enfermera me dijo, ¿Quiere atender a esta otra? Y fui, no te miento, como a doscientos cuartos. Y era una revelación, una tristeza, una alegría, una decepción. Estar viendo que a la hora de la muerte, ¿en qué crees? Porque yo les decía, ¿quieres una bendición? Los que podían hablar y atender, porque algunos estaban ya más allá que acá, que darles una absolución. ¿Eres católico? Sí. ¿Te quieres confesar? No. ¿Pero porque te quieres, quieres que te dé la unción de los enfermos, que te ayude? Ahora no. Ya mi madre me dio muchas bendiciones. ¡Ay! Pero, entonces dices uno, ¿qué estás creyendo? Otros, ¿te quieres confesar? Sí. ¿Qué te acuerdas? De nada. No me acuerdo de nada. No me acuerdo cuándo me... Su mente ya no funciona. Y, entonces, tú estás diciendo, ¿qué estás creyendo tú, como católico, cuando eres un niño, cuando eres un jovencito, cuando te casas, cuando llevas, eres madre, cuando eres abuela, cuando eres... Entonces, hay que, hay tanto que decir, tenemos que ser católicos. Fui también, después de celebrar en Guadalupe Radio, aquí a La Cañada, una misa del colegio. Tocó del colegio. ¿Qué le digo yo a estos niños? Un colegio católico. Y digo yo, pues, no les voy a dar... Yo sé que, que les falta mucho a estos niños católicos. Y, y yo dije, ¿qué les, pues voy a hablar que amen a Jesucristo? Ahí está, ahí está lo que un católico cree en Jesucristo. En Jesucristo, y para creer en él es, hay que conocerlo, hay que amarlo. Y amarlo es vivir su doctrina. Entonces, podemos ver qué es ser católico, desde qué ángulo, desde qué edad, desde qué momento en tu vida, desde qué aspecto, según tu vocación. Y la verdad que, que ser católico es algo, algo que se vive. Porque, ¿en qué creo? Pues puedes creer, pero ¿en qué vives? Porque estaba también viendo a una señora con su esposo con cáncer, tumor cerebral. Tiene una paz esta señora. Ha sacado y mantenido a su familia, a sus hijas, al esposo, y además a los cuñados, cuñadas, por la situación tan difícil de un cáncer que va carcomiendo una vida poco a poco, y es muy duro. Pero la paz que tiene. Y lo ves, por otro lado, en la misma situación de otra persona que tiene un hijo con un cáncer. Digo, un tumor en el cerebro, pero no es maligno. ¿Y qué diferencia? El esposo sí tiene el tumor maligno que lo está matando. El otro joven, hijo de esta señora, no. Y la desesperación que tiene la segunda. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo vivimos nuestro catolicismo? ¿En qué creemos? Y está, pues, es triste y es muy bonito también ver cómo mueren los católicos verdaderos. ¿Cómo mueren los que han renegado? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo se afligen? ¿Cómo protestan contra Dios? Y entonces, yo creo que el católico ante la enfermedad, ante los problemas, ante la vocación, ante el trabajo, ante las relaciones, ante la situación de la sociedad, y es una vida y que tú tienes que decir, ¿cómo la vamos a concentrar nosotros para responder? Si vamos a volver al catecismo, pero está en Jesucristo, en conocer a Jesucristo, en amarlo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y el que me dio el Padre. Sí, ahí me quiero quedar, Padre, perdón. Se nos acabó el tiempo para este segmento, pero me gustaría regresar al segundo, por favor. Y con esto que nos ha mencionado, que digo, nos ha dado una panorámica de todos los católicos, en qué creen, y también, por supuesto, en cada momento de etapa de nuestra vida. Al regreso, me gustaría preguntarles si hay algunas, también, prácticas que nosotros podemos hacer, y alguna oración donde está todo este compendio de lo que creemos los católicos. Vamos a una pausa, y regresamos con más de En Concreto. No te pierdas ningún programa de En Concreto. Bajo la conducción de Demi Orozco. Solo descarga la aplicación, regístrate, y ya estarás disfrutando de este y más contenidos de la programación de Guadalupe Radio. ¡Gracias! ¡Gracias!